La primera menor que ingresó al Hospital Internacional con una quemadura extensa de un 60% de superficie corporal quemada se encuentra aún en cuidado crítico, recibiendo todo el manejo, iniciando un plan de despertar lentamente con un poco de mayor estabilidad en todos sus signos vitales y en toda la función de sus órganos y haciéndose todo el procedimiento y el protocolo de la unidad de quemados con las curaciones hasta el momento con un resultado favorable. Sin embargo, por ser una quemadura de tal extensión, el pronóstico sigue siendo muy reservado. El otro menor de 7 años que había ingresado por el Servicio de Emergencias y Trauma recibió todas las valoraciones por el equipo de cirugía plástica, la unidad de quemados, de dolor y se revisaron las imágenes con una contusión cerebral leve y una fractura de los huesos de la nariz que no requirieron ninguna intervención quirúrgica. Luego de la observación en el servicio, se consideró dar de alta el día de ayer para un manejo y seguimiento ambulatorio sin ninguna complicación.